A cuatro años de que Audi inició actividades en el municipio de San José, Chiapa, en 2016, pobladores se encuentran desilusionados, ya que su instalación no ha significado ningún progreso. Nos prometieron que iban a tener muchas cosas, en lo cual se están dando cuenta ustedes que fue totalmente todo falso. Nomás vinieron, nos hicieron creer en muchas cosas, vinieron a la gente sus terrenos, se deshicieron por algo que íbamos a pensar a progresar, en lo cual no fue así, dando cuenta que en lugar de ir para adelante vamos para atrás. Y es que la firma alemana no ha cumplido con dar los 3.800 empleos a los que se comprometió en 2012, cuando le cedieron la concesión de los terrenos. Los habitantes acusan que la empresa se justifica en no contratarlos por la falta de experiencia de los mismos, cuando el gobierno estatal de Moreno Valle gastó 445 millones de pesos en capacitaciones y una central de aprendizaje en Ciudad Modelo. Todos los trabajadores así de planta especializados vienen de fuera. Aquí la población desgraciadamente no tenemos muchos que estén ahí. Digo que si habrá unos 50, trabajando en planta, en planta es mucho. Un sobrino que vive aquí por Tlaxcala, se capacitó y todo, tuvo como dos meses y como al medio año lo chisparon. ¿Qué le dijeron? Bueno, en exactitud no sé, pero sí lo liquidaron según y lo sacaron. Nos damos cuenta que aquí la gente, poca gente que está trabajando, a lo mejor habrá un 1% que está trabajando dentro de la planta, el otro 1% son los que están barriendo o haciéndole servicio allí a la planta, pero si hay gente capacitada, o sea, gente que tenga un buen salario aquí en San José Chepa, en planta Audimay. Está hecho el centro de capacitación, en lo cual se les ha dicho que para eso sí son centros de capacitación, para que la gente la capaciten y puedan trabajar la gente, porque todo el mundo, nadie, nadie sabiendo. Siempre hay una primera vez y hay que dar la oportunidad a la gente. Más que nada, pues ahí está el centro de capacitación, lo cual ahí está nomás de lujo. Sumado a esto, las calles presentan afectaciones por el paso de camiones de carga, generando hundimientos y daños en las marquesinas de los hogares, como es el caso de la calle 5 de Mayo, que cruza por el Palacio Municipal. Sí, sí, hubo mucho problema. Luego a veces pasaban a traer la marquesina de las casas y todo eso, sí hubo problema. ¿Y eso se los pagaban? No, no, pues la empresa, pues allí a veces le echaba uno la culpa al del camión, porque la empresa no. Nunca pierde. Nunca pierde. Le digo no nos llueve, no nos apoya Audi, no paga impuestos, estamos peor. Pero entre los principales problemas que aquejan a esta población, se encuentra el aparente uso de bombas anti granizo, pues los habitantes acusaron que durante el verano de este año, las lluvias fueron completamente disipadas, provocando una severa sequía que ha afectado al 70% de los cultivos. Que nos afectaron un 70% de lo que fue nuestra producción. Ahorita, si levantábamos unas 4 o 5 toneladas por hectárea, vamos a levantar una y media por hectárea. No nos llovió absolutamente, pues no nos llovió más que el 30% de lo que anteriormente nos llovía. Bueno, ahorita sí nos ha llovido, últimamente sí nos ha llovido. Ahorita tienen como 20 días que las dejaron duchar. Nos ha llovido, pero ya fue demasiado tarde porque la cosecha ya estaba dada. Lo poco que se había dado se dio. Y lo que no, pues aunque llueve, 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 ya no va a dar nada. Ya hasta ahí nada más llegó. Por lo anterior, los habitantes consideran que la firma alemana debe de cumplir con el pago de 84 millones de pesos que adeuda como predial, pues este recurso podrá servir para subsanar algunas de las necesidades de la demarcación. Algunas, como ya mencionamos, provocadas por la firma alemana y otras por necesidades natas del lugar. No, pues con ese dinero se le daría un alza a nuestro pueblo. Bueno, pavimentaciones, pues a lo mejor alumbrado, drenaje. O siquiera hubieran salvado la cosecha. Pues sí. A lo mejor hasta ahí nuestras autoridades pueden agarrar para nuestro mercado. Es obligación hacerlo. Es obligación hacerlo como empresa. Es obligación de hacer aquí para el beneficio del municipio y de sus comunidades. Porque el pueblo es muy grande, el pueblo es bastante grande, tenemos varias comunidades. Y tanto el pueblo como las comunidades debemos ser beneficiados respecto a los impuestos que debe de pagar Audi.